hola banda cómo están este vídeo es para enseñarles cómo me fue con el calabacio loco un enemigo que nos encontramos ahí en las ruinas cerca de la carretera y pues este enemigo me pasó lo mismo cuando estaba grabando el vídeo con una zona muy corta pues ya ni se me olvidó pausarle para para mostrarles este en un vídeo aparte pues el vídeo con él el combate contra el jefe entonces si bien si bien hay el vídeo de ruinas sobre la carretera van a ver este también sale pero aquí les voy a comentar que como me pareció es muy lento son muy predecibles fáciles de esquivar sus ataques ven ni ese porque me lo dio justo como que me bajó entonces este más fuerte yo creo que se ataque con la con el mazo que tiene y después con su cabeza no te pega también con ese puño pero miren son lentos y aunque no esquiven así como que muy precisamente lo esquivan pero aún así simplemente hemorragia lleven un escudo más o menos moderadamente decente yo traté de invocar ahí las de esas este locaciones pero no pude entonces este pues me dediqué a matarlo llevaba una lanza que ni había probado bueno quien había probado hasta el momento hasta ahí hasta hacer esa misión y es la de las espadas dobles o gemelas pero son una hermosura ya van a ver bien como le alcancé a pegar y trató de esquivar este enemigo también se lo pueden encontrar en los puentes ahí por todo cuando van recorriendo este libre libre ahí se lo pueden encontrar en un puente y pues hay un poco más de espacio aquí está con un poquito más cerrado la cosa pero aún así si hay si hay zona pero se pueden atorar es pueden atorar en esos como 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 en esa tumba que está por ahí y en esos este esos carros pero los pueden romper y ya sin mayor problema también pueden atacarlo a lo lejos pero si es un poquito rápido medianamente pero entonces digo y tiene gran alcance pero aún así mira aunque me pegó si aguantaba y eso que llevaba la armadura del samurái que no es tan estable digamos pero si te da algo de defensa entonces con una armadura parecida ya con eso le hicieron muy bien ahí hasta fallos hasta falló ese golpe entonces ahí va les digo este y algunos comentarios de la banda que está jugando en línea pues te dicen que le pegues por la espalda entonces nunca le busqué la espalda porque realmente nada más es que van así hay mató aguas con esas piedritas y les digo ahí salí y les o algunos brinquitos no lo está atorando para enseñarles ahí cómo estaba la pelea es uno de los primeros enemigos que tal vez te puedes encontrar ahí este si sigues toda la ruta normal que te van guiando que te va guiando la luz de las de las hogueras bueno de las gracias de la gracia perdida o sea que tienen que ver hogueras con gracia perdida bueno ya me estoy saliendo del tema bueno entonces aquí lo que yo quería decir dije no ya le voy a dar con todo voy a ponerme a dos manos fun 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 intercambiamos hay golpes pero ya me llevé como que yo más más daño ya dije no ya me va a matar me fui a poner salud y vean ahorita lo que va a pasar vean la vida que tiene le voy a dar el combo de las espadas dobles chequen 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 a la cabeza la cabeza casi no la hace le bajé 21 con estos tres golpecitos con la espada entonces por la espalda es el truco de su defensa es ese casco el casco no va a hacer nada este enemigo entonces váyanse a la espalda ahí puse puse hasta defensa con la espada estadual vean tampoco le hacen nada las cocri entonces bien fun 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 ya no esta arma si la saben utilizar un combo de cuatro golpes se lo pueden llevar fácil con cualquier enemigo y ahí quedó y eso caja hizo que no le metí el cargado pero bueno lo tienen manda la estrategia pues es nada más esquivar lo normal sin esforzarte tanto y aquí encontramos al hechicero pero bueno nos vemos en el próximo vídeo cuídense y bye